Compartimos imágenes de Entrando al Pago, la gran fiesta de Santo Domingo, realizada el domingo 5 de marzo. Música 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 Si te preguntan por mí, dile que nada, ¿sabés? Música Que esto quede entre los dos, que esto quede entre los dos, que ya con Dios, que ya con Dios somos tres. Música 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 Música